Ellos son voluntarios de Jesús Abandonado. Alrededor de 200 personas trabajan todo el año para ayudar a los usuarios de la Fundación. Ahora, con el periodo estival, animan a los ciudadanos a vivir un verano solidario con su nueva campaña, La Sonrisa Voluntaria. Tenemos servicios de voluntariado aquí por el centro de Murcia, en nuestro comedor social, en nuestro centro de día. También tenemos servicios de voluntariado en el centro de acogida en la carretera de Santa Catalina, con servicios de ropería, de lavandería, de atención a usuarios en el comedor, etc. De modo que se vean cubiertas todas las tareas que se realizan para atender a las personas en situación de vulnerabilidad. Desde la Fundación insisten en que la inflación no ha hecho más que aumentar las necesidades. Hay gente que tiene, la verdad, que alguna situación más complicada, porque incluso con algún trabajo, trabajando en el campo, haciendo peonadas, en fin, que no llega, también las condiciones son complicadas. Y luego hay gente que a lo mejor tiene alguno de nuestros recursos, simplemente un asesoramiento sobre alguna ayuda que no había contemplado. Quienes ya son voluntarios nos hablan de lo que ha supuesto para ellos esta experiencia. Yo me jubilé y parece que me faltaba algo, porque en mi trabajo siempre he sido muy feliz. Y aunque en mi casa yo me siento también feliz, pero siempre me faltaba algo. Entonces me apunté a Jesús Abandonado, hice un pequeño cursito, muy pequeño, y empecé a trabajar. Y la satisfacción que yo siento es muy grande. Y está comprobado, la sociedad murciana es muy solidaria. Para hacer voluntariado siempre estamos interesados en cualquier persona que quiera colaborar y tenemos la campaña de Sonrisa Voluntaria, así que estaremos encantados de contar contigo. El próximo jueves llevarán a cabo una sesión informativa en su centro para que los interesados puedan conocer todos los detalles de esta nueva campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!